La magia que una vez en revistas encontré Es su piel tan más pálida como el papel Y sus labios son de miel Tal vez ver un ángel su cabello es Tiene ojos de café Y aunque sé que es de otro mundo Ella existe Sé que existe Llevo años caminando Por ese lugar donde suelo irá a llorar Y podrá jurar que parecías tan real Soy prisionero, soy de la más tierna soledad Lentamente el amanecer Ser amor Ese cuento de ayer La ilusión se fue Tanto tiempo he rezado Para estar mejor Cuántas cosas le pedí a Dios Y jamás vas a entender Cuánto extraño hoy Él pensó dolor de las espinas de esa flor Te marchaste hacia un sueño azul Escondiste Escondiste Tu pequeño cuerpo En tu Un ataúd Quisiera hoy Una noche más Una noche más Y junto a ti descansar Quisiera hoy Una envenida Para soñar Llorar No sirve ya Quizás Quizás En nubes Jugarás Princesa Duermes hoy en paz Y perdóname Por fallar en mí Batallas de amor No Despertar una mañana no es igual sin ti No tiene sentido si ya no estás aquí Quisiera hoy una noche más Ir junto a ti y descansar Quisiera hoy una eternidad Para soñar Llevo años caminando a través De nuestros sueños